Hello, hi, que la que? Bienvenido a esta guía rápida pero efectiva de Shane. Y en este video vamos a ver cómo hacer las reseñas de esos pedidos que ya llegaron a tu casa para que nos den puntos extra. Si todavía no tienes idea de qué son estos puntos y qué beneficios podemos tener de ellos, te dejo un video por acá. Y bueno, una vez que ya llegó nuestro pedido, nos aseguramos que todo está perfecto, le damos en confirmar. Y no te preocupes, no tienes que hacer esas reseñas luego, luego. Tienes aproximadamente 28 días para hacerlo. Eso al día de hoy porque las reglas de Shane a veces cambian a cada rato. Pero bueno, una vez que tú ya quieras hacer esa reseña, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a la parte de yo, en donde dice pedidos le das en ver todo y ahí te aparecen todos los pedidos que has hecho. Le vas a dar en este botoncito para que ya puedas hacer tus comentarios sobre las prendas o bueno, lo que hayas pedido. Ahí te vas a dar cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, hasta arriba te dice el número máximo de puntos que puedes lograr. Eso depende de la cantidad de cosas que hayas pedido. Y en cada producto vas a ir calificando las siguientes cuestiones. Si estás satisfecho con ese producto, puedes subir algunas fotos y también la reseña de cómo tú ves ese producto. Y bueno, ahora sí, vamos a hacer esto más práctico. Verás que es bien fácil. En primer lugar, calificamos si estás satisfecho o no estás satisfecho con ese producto. Después pones esa reseña que le dé información a las otras personas y que bueno, de alguna manera les ayudes para saber si vale la pena o no vale la pena ese producto. Finalmente subimos las fotos. Aquí te da la opción de que si las quieres sacar en ese momento o también ya las pudiste haber sacado y nos vamos directo a nuestra galería y de ahí las elegimos. También si es un producto de ropa, te dice que si es la talla correcta. Y bueno, como observaste, tampoco es tan necesario que siempre pongas fotos. Obviamente que si quieres tener los puntos máximos, sí tienes que subir las fotos. Sin embargo, también puedes omitir ese paso si así lo deseas. Hasta arriba nos dice cuántos puntos obtuvimos en total. Le damos aquí para que se vaya nuestro comentario y en automático esos puntos ya están en nuestra cuenta. ¿Cómo lo podemos corroborar? Nos vamos nuevamente a yo, a puntos. Le damos el historial de puntos y ahí vas a ver que los puntos ya están agregados a lo que es tu cuenta general. Eso sí, presta atención porque también expira. Y bueno, finalmente te cuento que Shane sí daba como mucho más puntos de los que da ahora. Pero no te preocupes porque todavía te puede dar extra. Es decir, si cuando nosotros subimos nuestra reseña, a la gente le gusta lo que expresamos, nuestras fotos, todos nuestros comentarios, le va a ir dando like. Y de esa manera Shane va a ir detectando esos comentarios que tiene muchos likes. Y bueno, si tú eres uno de esos comentarios, te va a dar en automático o más bien como sorpresa algunos puntos extra. Espero te haya gustado esta guía rápida pero efectiva de Shane. Y acuérdate que hay otros videos por si quieres saber un poquito más acerca de hacer compras por esta plataforma. Mientras te dejo muchos besos, calletosos y fresas. Bye.